Bienvenidos, mi nombre es Sandra Liliana, mediador cultural de Casa Museo Felipe Ángeles, y el día de hoy es un gusto poder llegar a su casa con estas dos lecturas del libro Cuentos por Teléfono, del autor Gianni Rodario. La primera lectura se llama El edificio que había que romper, y dice así, hace tiempo la gente de Gusto Arsicio estaba preocupada porque los niños lo rompían todo, no hablamos de las suelas de los zapatos, de los pantalones y de las carteras escolares, no, rompían los cristales jugando a pelota, rompían los platos en la mesa y los vasos en el bar, y si no rompían las paredes era únicamente porque no disponían de martillos. Los padres ya no sabían qué hacer ni qué decirles, y se dirigieron al alcalde. ¿Les ponemos una multa? propuso el alcalde. Muchas gracias, exclamaron los padres, pero así los que tendríamos que pagar los platos rotos seríamos nosotros. Afortunadamente, por aquellas partes hay muchos peritos, de cada tres personas una es perito y todos peritan muy bien, pero el mejor de todos era el perito cangrejón, un anciano que tenía muchos nietos y por lo tanto una gran experiencia en estos asuntos. Tomó lápiz y papel, e hizo el cálculo de los daños que los niños de Busto Arsicio habían causado, rompiendo tantas y tan bonitas cosas. El resultado fue espantoso. Milenta, Tamanta, 14 y 33. Con la mitad de esta cantidad, demostró el perito cangrejón, podemos construir un edificio y obligarles a los niños a que lo hagan pedazos. Si no se curan con este sistema, no se curará nunca. La propuesta fue aceptada y el edificio fue construido en un 4 y 4, 8 y 2, 10. Tenía siete pisos de altura y 99 habitaciones. Cada habitación estaba llena de muebles y cada mueble atiborrado de objetos y adornos, eso sin contar los espejos y los grifos. El día de la inauguración se le entregó un martillo a cada niño y a una señal del alcalde fueron abiertas las puertas del edificio que había que romper. Lástima que la televisión no llegara a tiempo para retransmitir el espectáculo. Los que lo vieron con sus ojos y lo oyeron con sus oídos aseguran que parecía Dios nos libre el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Los niños iban de habitación en habitación como el ejército de Atila y destrozaban a martillazos todo lo que encontraban a su paso. Los golpes se huían en toda Lombardia y en media Suiza. Niños tan altos como la cola de un gato se habían agarrado a armarios tan grandes como guardapostas y los demolieron escrupulosamente hasta que sólo quedó un montoncito de virutas. Los bebés de los parvularios tan lindos y graciosos con sus delantitos rosas y celeste pisoteaban diligentemente los juegos de café reduciéndolos a un finísimo polvo con el que se empolvaba la nariz. Al final del primer día no quedó ni un vaso entero. Al final del segundo día escaseaban las sillas. El tercer día los niños se dedicaron a las paredes empezando por el último piso pero cuando llegaron al cuarto agotados y cubiertos de polvo como los soldados de Napoleón en el desierto se fueron con la música a otra parte regresando a casa tambaleantes y se acostaron sin cenar. Se habían ya desahogado por completo y no encontraban ya ningún placer en romper nada. De repente se habían vuelto tan delicados y ligeros como las pariposas y aunque hubiesen jugado al fútbol en un campo de vasos de cristal no hubiesen roto ni uno solo. El perito cangrejón hizo más cálculos y demostró que la ciudad de Busto Arcicio se había ahorrado 12 millones y 7 centímetros. El ayuntamiento dejó libertad a sus ciudadanos para que hiciesen lo que quisieran con lo que todavía quedaba en pie del edificio y entonces pudo verse como ciertos señores con carteras de cuero y con gafas de lentes bifocales magistrados, notarios, consejeros, delegados se armaban de un martillo y corrían a demoler una pared o una escalera. Golpeando tan entusiasmados que a cada golpe se sentían rejuvenecer. Esto es mejor que discutir con mi esposa, decían alegremente. Es mejor que romper los ceniceros o el mejor juego de vajilla, regalo de la tía Mirina. Y venga martillazos. En señal de gratitud la ciudad de Busto Arcicio le impuso una medalla con un agujero de plata al perito cangrejón. Y la segunda lectura se llama Ascensor para las Estrellas y dice así. Cuando Romulito tenía 18 años entró a trabajar como mozo en la pizzería Italia. Le encargaban los servicios a domicilio. Durante todo el día corría arriba y abajo por las calles y escaleras llevando en equilibrio bandejas cargadas de deliciosas pizzas, bebidas, papas fritas y otros comestibles. Una mañana telefonó a la pizzería el inquilino 14 del número 103. Quería una pizza napolitana y una bebida grande. Pero inmediatamente o lo hecho por la ventana, añadió con voz fronca el Marqués Venancio. El terror de los mozos a domicilio. El ascensor del número 103 era de aquellos prohibidísimos, pero Romulito sabía cómo burlar la vigilancia de la portera, que dormitaba en su montrador. Logró meterse en el ascensor, cerró la puerta, pulsó el botón del quinto piso y el ascensor partió crujiendo. Primer piso, segundo, tercero. Después del cuarto piso, en lugar de aminorar su marcha, el ascensor la aceleró y cruzó el rellano del piso del Marqués Venancio sin detenerse. Y antes de que Romulito tuviera siquiera tiempo de asombrarse, toda Roma yacía a sus pies y el ascensor subía a la velocidad de un cohete hacia un cielo tan azul que parecía negro. Con la mano izquierda continuaba sosteniendo en equilibrio la bandeja con la consumición, lo cual era más bien absurdo considerando que alrededor del ascensor se extendía ya a los cuatro vientos el espacio interplanetario. Mientras la Tierra, allá abajo, al fondo del abismo celeste rodaba sobre sí misma arrastrando en su carrera al Marqués Venancio, que estaba esperando la pizza napolitana y su bebida grande. ¡Colcholis! exclamó. Estamos aterrizando en la luna. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Los famosos cráteres lunares se acercaban rápidamente. Romulito corrió a apretar alguno de los botones de la caja de mandos con la mano libre, pero se detuvo. ¡Alto! Se dijo antes de pulsar un botón cualquiera. Reflexionemos un momentito. Examinó la hilera de botones. El último de abajo llevaba escrita en rojo la letra P, que significa planta baja, o sea, la tierra. Probemos, suspiró Romulito. Pulsó el botón de la planta baja y el ascensor invirtió inmediatamente su ruta. Pocos minutos después volví a atravesar el cielo de Roma, el techo del número 103, el hueco de las escaleras y aterrizaba junto a la conocida portería, donde la portera, ignorando aquel drama interplanetario, seguía adormitando. Romulito salió precipitadamente, sin detenerse siquiera para cerrar la puerta. Subió las escaleras a pie, llamó al número 14 y escuchó cabizbajo y sin respirar las protestas del marqués Venancio. Pero bueno, ¿dónde te has metido en todo este tiempo? ¿Sabes que desde que he ordenado esa maldita pizza napolitana y bebida tan grande han transcurrido 14 minutos? Si Gagarin hubiera estado en tu lugar, habría tenido tiempo de ir a la luna. Dos lecturas muy bonitas, espero y les hayan gustado, y los invito a que sigan quedándose en casa y que sigan disfrutando de cada una de las actividades que la Secretaría de Cultura y la Red Estatal de Museos tienen para ustedes. Muchas gracias.